Hola, mi nombre es Jaime, este es mi canal, bienvenidos. Hoy tenemos un plan súper especial, es nuestra tercera entrega y con ello vamos a mostrarles a todos los enlacederos de los gramales. Esa agua del enlacedero ha sido canalizada con el tubo de PVC, está en la apertura de salida de la montaña. Él es un habitante de acá en el nacedero de la cuenca, de acá de los gramales. Lo encontré acá en el agua, entonces lo voy a dejar donde lo encontré. Amigo, miren, ahí estaba. Espero que les haya gustado el video, si es así espero que les den un pulgar arriba. Si no están inscritos y suscritos a mi canal, suscríbanse súper fácil, le dan like, dice suscribir, le dan like, dentro de ocho días, una próxima entrega.